¿Qué es la revolución bolivariana? 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 Hace un mes nos están visitando semanalmente, haciendo la atención a las familias del municipio, pero es que también debemos decir que desde el municipio tenemos los artesanos, tenemos los cultores, tenemos los productores. Solo el pueblo salva al pueblo, el pueblo organizado con las diferentes instituciones del Estado, dándole respuesta al mismo pueblo. Ante esta situación difícil, la revolución bolivariana sigue trabajando para resolver el problema. Yo perteneco a la Dirección de Salud del Estado Bolivariano de Miranda, soy emergenciólogo de la misma y parte de la coordinación de clínicas móviles con el Capitán Mao, Capitán Bravo y el doctor Alfredo Sánchez, que es el director de salud. En esta oportunidad nos conseguimos en Cúpira, Parroquia Pedro Gual, haciendo una jornada de salud integral que corresponde a varios municipios de la entidad. Y en esta oportunidad estamos presentando la medicina general, pediatría, oftalmología, óptica, laboratorio, piedabético, farmacia con medicamentos gratuitos a la comunidad con sus respectivos récipes. Y a su vez estamos haciendo un censo para la jornada de esterilización que se va a efectuar el próximo mes, Dios mediante, en la maternidad de Mamporal. Esta Feria de la Sardina la pedimos allá a Cumanap y es lo mejor que ha hecho nuestro gobierno chavista, de que le está dando solidaridad al pueblo, lo que no ha hecho nuestro gobernador del Estado Miranda, Radosky, que se la pasa viajando y que aquí lo que mandó fue unas 20 bolsitas para la gente de él, nada más. Entonces, esto es una virtud que nos mandó nuestro gobierno, esta sardina aquí, porque aquí nos están matando con la sardina y con todo aquí, con el azúcar y con todo, a 500 orillas al kilo de... Mi nombre es Sandy Parucho, vengo de la comunidad de Palo Blanco, pertenecemos a una comunidad, a una comuna llamada Cupires Veraca, Tierra de Bendiciones. ¿Por qué Tierra de Bendiciones? Porque es una tierra productiva, producimos cualquier rubro que podamos sembrar en nuestras tierras, a oyamas, pepinos, berenjenas, limones, todo lo que sea. Y en este momento estamos sembrando y produciendo para combatir la guerra económica que nos está batiendo a todos nosotros los venezolanos. Mejor nutrición, menor costo. En este momento estamos en esta feria vendiendo a un costo bastante económico, a 150 y a 180 al kilo de oyamas, a 200 al kilo de limón, bien grande, bien jugoso, bien nutritivo, y la berenjena a 300 bolívares. Bien económico y bien barato para el pueblo. Mi nombre es Luis Peche, agradecido con el proceso porque nos han dado muchos beneficios, muchas posibilidades, aquí yo sacando mi licencia, después de haberse extraviado, gracias a Dios, siempre en la lucha y hacia adelante. No, fue rápido y sencillo. Una fotocopia de la cédula, llegamos al registro, llenaron el documento y tomaron la foto y listo. No, aquí luchando poco a poco, haciendo las cosas, haciéndose el trabajo, no, me parece excelente. Porque hay muchas personas que ahorita se tienen extravido de documentos, por lo menos la comida, los beneficios médicos que están por allá, bien, vale gracias. Mira, alcalde, sigue así, vamos adelante.